Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos deals Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un GGG Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si entraste por el título, si sos artista emergente Dejame decirte que este video es para vos, efectivamente para vos No vengo acá a dar pena ni a hacerla muy larga Pero hace unos días sufrí un robo de dinero de una cuenta Lo estuve explicando en TikTok, lo estarás viendo seguramente flotando por acá Si querés ir a mi cuenta de TikTok, que la tenés en la descripción Te vas a poder enterar mejor de todo el caso La cuestión es que para recuperar ese dinero que lo necesito para vivir básicamente Voy a estar haciendo solo por esta semana un precio muy exclusivo Y super ultra pensado para artistas emergentes Para que puedan tener su reacción completa para mi canal de YouTube Más 3 TikToks y 3 shorts con las mejores partes Este video no es click day, no es publicidad engañosa, no es nada de eso Es 100% seguro, necesito recuperar ese dinero Y bueno, se me ocurrió que la mejor manera era poder sumar a los artistas emergentes También al canal y que tengan su reacción y les quede todo el contenido para siempre Publicado en mi canal de YouTube y también en TikTok Así que si te interesa, podés hablarme a mi Instagram Que lo tenés en la descripción Escríbete, voy a estar contestando No importa si tenés un millón de seguidores o no tenés seguidores Me van a aparecer todos los mensajes ahí en la casilla Así que estamos charlando por ahí, nos estamos viendo ahí Que la deje flashar cuando quiera matar, consumirse en un millón